Acá a nuestra amiga ya del canal o no, Brenda Espinosa Brenda Espinosa y que desde hoy aparte su sección que la vamos a tener cada 15 días sobre reciclaje, porque queremos presentar, bueno, Brenda Espinosa con su emprendimiento ya empresa, Piensa en Verde Hola Brenda, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias por invitarme Queríamos preguntarte primero que nos cuentes en qué consiste tu empresa y los servicios que te ofreces Bueno, Piensa en Verde es un emprendimiento que se dedica a la gestión de residuos nació en medio de la pandemia de hecho porque mucha gente tiene esta necesidad de reciclar pero por la pandemia se cerraron los puntos limpios, las campanas de reciclaje entonces tenían la casa llena de residuos, no sabían dónde ir a dejarlo y necesitaban alguien que gestionara esto entonces vimos ahí un nicho para empezar a trabajar y partimos primero de hecho con orgánicos en un sector muy pequeño y rápidamente fuimos creciendo la misma persona nos fue lo que dijeron hoy sé que tengo estos plásticos hoy sé que tengo estos vidrios tengo estos cartones y me los van a botar no sé, mi familia ya está chata que tenga la basura en la casa, cosas así entonces vimos ahí un nicho importante y empezamos entonces a trabajar en esto y lo que nosotros hacemos es que vamos a los domicilios retiramos el residuo en base al plan que ellos vayan escogiendo si es de orgánico, inorgánico o de ambos y nosotros gestionamos su residuo responsablemente entregamos entonces un reporte de los kilos que ellos están reciclando con nosotros mensualmente porque hay planes que la gente puede tomar sí, 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 estos son planes de reciclaje o planes de gestión que se le dice finalmente y ahí van, nosotros le enviamos a la pauta y ellos cogen lo que más le acomoda y después de eso entonces nosotros gestionamos lo que hacemos es que empaquetamos, enfardamos y vamos a dejar las plantas de reciclaje distribuimos o compostamos y orgánico dependiendo del tipo de residuo que sea y con el orgánico nosotros después de compostar tenemos una huerta donde nosotros generamos plantitas que son comestibles y al final de cada mes a cada uno de nuestros socios le regalamos un plantín de un almácigo, un vegetal comestible porque buscamos impulsar la soberanía alimentaria en cada hogar también que tiene el plan, se lleva un regalito con su propia basura se podría decir sí, es que también tiene que ver con la justamente, la economía circular le damos el cierre completo porque me están entregando lo que ellos consideran basura porque para nosotros es un tesoro entonces lo compostamos a través de un proceso entonces lo convertimos en algo que nuevamente es útil para él y se puede ver entonces el cierre del proceso completo ¿Qué basura vio en la pandemia? ¿Qué botaban mucho? Lo primero que se ve son las mascarillas y los guantes indudablemente es un tema es un tema de hecho nosotros tenemos una campaña activa desde hace casi dos años que se llama hashtag a dónde va mi mascarilla donde invitamos a toda la gente que nos sigue en nuestras redes sociales a que saque una foto de la mascarilla la suba a su red social ponga el hashtag y etiqueta a todas las autoridades que ellos conozcan para que obliguemos también a nuestras autoridades que se hagan cargo de este residuo país Sí, porque de un momento y otro todos con mascarilla pero millones me han entrado a Chile y esa basura eso es lo más y de ahí en adelante empezamos a ver así pero la pelota porque claro porque como no había campanas de reciclaje ni puntos de reciclaje abiertos entonces ya botellas, botas, mucha bolsa o sea lo que ya normalmente se ve era exponencialmente peor Sí, porque ya la gente estaba todo el día en la casa entonces la generación de residuos era mayor Sí, la demanda también es mayor porque también tiene que ver hay un concepto de ansiedad también que se asocia al encierro entonces la ansiedad lo primero que hace es que uno coma más consume más mucha gente se puso a cocinar también entonces generamos más consumimos más pero generamos más y no nos estamos haciendo cargo de ese más todos entonces ahí era la necesidad de ustedes que había que abrir Justamente Ustedes están en Belloto y cuál es el radio que ustedes más o menos Nuestro radio ahora es Quilpue, Villa Alemana, Peña Blanca, Viña del Mar y estamos intentando llegar acá a Valparaíso Valparaíso está medio complicado ¿Está difícil? ¿Por qué? Sí, no estamos notando tanto interés Ah, nos falta llegar un poquito más Sí, nos falta llegar un poquito más pero yo creo que hay personas tal vez no estamos llegando todavía Claro No queremos llegar ahora Sí, lo que pasa es que en Valparaíso de hecho hay harta gente que ya está haciendo trabajo de reciclaje y yo creo que falta más concientización y porque en realidad acá nadie ofrece ese servicio y también lo que ha pasado es que en pandemia perdimos muchos puntos verdes Sí Al menos cuando tú la avenida Alemania se perdieron Sí Entonces De hecho acá mismo en la esquina nos sacaron los puntos verdes porque todavía hay una batea ahora ya no están Ya no están Entonces es todo un tema que se ha perdido Justamente Y bueno, pero hoy día tú vienes algo específico y nos vienes a enseñar Cuéntanos un poco el tema que vamos a hablar hoy día Hoy día vamos a aprender a diferenciar los plásticos y cómo gestionarlos Este es un error común que hemos visto en personas que reciclan y no reciclan Pensar que todos los plásticos son lo mismo que tienen la misma composición que se reciclan de la misma manera es un error muy común porque la verdad es que nuestra base de conocimiento de reciclaje no es muy buena Entonces Uno piensa que un plástico es el mismo pero como dices tú hay detalles que hacen la diferencia y el proceso de reciclar De partida la constitución química es distinta y por tanto la forma en que se va a tratar para poderlo reciclar o reutilizar también es distinta Por ejemplo si nos muestras ahí la bolsilla que trajo aquí nuestra amiga Brenda que viene del Belloto Lo primero que les voy a explicar es que tenemos dos tipos de plásticos que son el plástico blando y el plástico rígido y desde ahí nosotros podemos distinguir siete números de plástico yo ahora voy a mostrar ejemplos del número uno sacando ahí de la bolsilla esto es un plástico número la típica base de torta la cúpula que va encima también es número uno ¿es rígido entonces? ¿o blando? este es rígido pero es un PET1 que se llama o PETE también le dicen estas bandejas así la manera siempre de poder distinguirlo es que uno tiene que ir buscando acá atrás al medio o en la esquina siempre en las partes de atrás sale un triángulo ¿es que puedas mostrar ahí a tu cámara? a tu cámara ahí ahí hay un triángulo donde sale número uno en este también sale ahí está el triángulo ah número uno sí esta también es un número uno estos son súper comunes así como los frutos justamente vienen también estos como pastelitos que venden en supermercados que no vamos a mencionar el nombre justamente estas botellas así voy a tapar la marca y una forma muy común de distinguir los PET1 en las botellas es que las botellas siempre tienen un pitutito acá al medio el PET1 es el único que tiene un hoyito aquí al medio acá abajo porque la forma de hacer el PET1 es que es una cápsula plástica que se inyecta aire en la parte del medio y por eso que es ese pitutito ahí por eso todo el plástico es uno que son tipos así como envases de botellas o contenedores siempre van a tener acá atrás un pitutito como dices tú tienen aire para inflar justamente conocimos ya un tipo de plástico que son los el PET1 que se ve como decimos mucho en supermercados en torpe que es bien común tenerlo en la casa sí después vamos con los plásticos número 2 los plásticos número 2 son plásticos rígidos bueno ahí no está el apoyo pero acá yo tengo varios ejemplos de plástico número 2 aquí se distingue el tiro inmediatamente son como contenedores de líquidos sí muy comunes en los artículos de limpieza como champú como artículos tipo cloro otros limpiadores antigrasa cosas así estos también que son unos envases de yogures que hay en uno y siempre la mejor manera es buscar abajo ahí está el triángulo que dice HBPE que es el número 2 y ahí sale el 2 encerrado en el triángulo HBPE 2 sí también puede salir puede salir como HBPE que es la sigla en inglés o como PEAR que es la sigla en español pero siempre lo que más importa buscar es el número ahí está hay algunos que no salen abajo y salen aquí en la esquina no hay una regulación entonces no se tiene que dar el trabajo de estar buscando la marca tiene que ponerlo o es por conciencia de la marca no hay una ley ahora que obligue a las empresas a numerarla pero la red si obliga a la empresa a que se haga cargo de lo que él está generando entonces para poder hacerse cargo tiene que distinguirlo pero esto finalmente es un tema que tiene que ver con el consumidor y como nosotros nos hacemos cargo de lo que nosotros sabemos este también es un envase de champú bastante reconocible y ahí está claro el cabeza a hombros claro el cabeza a hombros ahí está el número 2 y estos son típicos envases así como cremas de tratamiento de muchas cosas y ahí abajo está el triángulo ya estos son los números 2 y son rígidos y esto todo te lo entregan tú pides que te lo entregan idealmente limpio sin la tapa sí de hecho si se dan cuenta bueno todos estos que yo traje ahora son de los residuos que me entregan a mí mis socios y si se dan cuenta sin etiqueta limpio sin residuos adentro esta es la forma en que hay que entregarlo no tan solo al gestor de residuos sino al centro de reciclaje a la campana donde la vayan a dejar esta es la forma no cuesta nada aparte de lavarlo en el momento justamente y por qué si es importante hacerlo así y no entregarlo de cualquier manera porque de repente hay personas que dicen oye sabes que no lo voy a dejar así si total alguien más lo va a limpiar pero no existe ese alguien más en la cadena de reciclaje porque quien recolecta no se va a preocupar de limpiarlo lo va a hacer de un lado y lo va a botar no le va a servir y se va a perder entonces finalmente tiene que ver también con un tema de conciencia claro bueno después tenemos el plástico número 3 yo no tengo ningún 3 porque en piensa en verde no recibimos número 3 pero los números 3 son los pvc los tubos de pvc hay algunas cosas que también son hechas de pvc son súper pocas pero también se pueden ver y lo otro que es muy típico del número 3 son estas bolsas plásticas transparentes donde vienen los cobertores las salas que son duras si eso se llama pvc cristal es el pvc más difícil de reciclar en el mundo es el más difícil si es muy difícil así que es resistente porque es agua es súper resistente pero también esto es un llamado también a pensarlo muy bien si queremos consumir ese plástico que no vamos a poder reciclar de ninguna manera ahora los plásticos número 4 4 tenemos rígidos y flexibles yo solo 3 flexibles porque no encontré 4 en nuestros residuos esta típica bolsita que te dan en las ferias en algunos negocitos todavía la dan estas que son bolsas que son bolsas típicas donde viene la sal el azúcar la de los yogures cuando uno compra como el pack de yogur la de las servilletas y como las puedo distinguir yo versus otras bolsas que también son plásticas es que este plástico es blandito uno lo arroga y es como blandito se arroga el tiro y lo otro es que si yo los tiro no se rompe se estira es como las bolsas de basura también la bolsa de basura también es un número 4 entonces tú podías estar todo el rato así y se estira esto es un plástico 4 algunos plásticos 4 rígidos son tapas por ejemplo así como como de estas letras una tapa de largo del nido de la leche si, bueno, la de nido 5 pero hay algunas de otras que son número 4 es bastante difícil de encontrar y el 4 según un estudio es uno de los plásticos más peligrosos porque en el tiempo va emitiendo un gas que es peligroso para el ser humano el plástico si, el 4 por eso por eso nunca poner en un eco ladrillo o en una eco botella un plástico número 4 nunca ya vamos con los plásticos número 5 entonces en el 5 tenemos rígidos y flexibles y aquí yo traje hartos ejemplos ya entonces hay algunos envases donde vienen algunos champú o algunos jabones que son 5 esto es fácil de identificar porque ahí está número 5 eso me da cuenta en el tema de botellas viene súper específico en el tema de bolsa ahí es donde todavía está la pelota después tenemos estas tapas así como la que hablaba como la del nido bueno esta es 5 de hecho aquí en una esquina muy pequeña dice 5 ah, tiene número el triángulo las típicas tapas como el champú de bálsamo las de botellas las de las cremas así como de emulsionado todas esas las tapitas chiquititas son todas hechas de 5 rígidos los típicos tuppers también son 5 de hecho por ahí está el número ahí dice 5 ahí está el triángulo todo especificado y estos envases donde vienen las salsas de los sushis súper comunes ya si es transparente es un número 5 porque hay de otro número también hay unas blancas eso es número 6 6 ya sí y ahí se va a notar la diferencia después la voy a explicar estas cucharitas que entregan normalmente para la leche esas cosas así también son 5 estas bandejas donde vienen los champiñones sí como carne 200 gramos también y después tenemos los rígidos perdón los flexibles y los flexibles tenemos estos envases de fideo y la textura se dan cuenta que suena más y que para arrugarlo cuesta más porque devuelve el tiro a su forma original eso es un 5 entonces ahí tienes otro de fideo que es 5 y el de las galletas el de las galletas también y el de nuevo suena mucho y vuelve a su forma original inmediatamente y cuando se rompe se rompe el tiro esa es la diferencia no es como la otra que se estiraba justamente eso es un plástico número 5 hay un problema este por ejemplo la degradación es que yo quedé plop con el tema de la degradación y que uno nunca se imagina que un plástico puede emitir puede emitir gas sí bajo ciertas condiciones por supuesto no es que siempre la esté emitiendo pero si está sometido a altas temperaturas por ejemplo sostenidamente sí emite ese gas después vamos entonces con los plásticos número 6 esto es envase así súper común se reconocen de inmediato este lo traje porque está sin tapa está medio aplastado ya acá está el que estabas diciendo de hecho ahí sale PS6 pero si no logran distinguir cada vez que reciban el sushi cuando sea transparenta entonces 5 cuando sea de este color así 6 y ese es complicado porque yo encuentro que es rígido y además que corta corta sí de hecho es muy quebradizo aquí se nota estos son súper quebradizo y se parten muy fácilmente en pedazos muy pequeños que son muy difíciles de manipular entonces se van transformando como en micropartículas muy difícil después de poder recuperar y ahí es donde entramos en el problema de la contaminación por micropartículas de plástico estos platos así típicos como de cumpleaños fiestas esto es un set esto es más o menos por ejemplo ¿cuánto se demora en degradarse? 450 años mínimo esto es lo que costó una celebración una celebración 450 años ahora multiplica esto por cada uno de los invitados imagínate la gente yo que como un yogur diario 450 años todos los días estos son los típicos 6 y también el otro muy común 6 es la pluma vid la pluma vid que ahora es un gran problema porque no hay como tratarla el problema con la pluma vid es que hay estudios que indican que se puede reciclar pero estable el volumen y es tan poco el peso que hace que las industrias sienten que es poco operativo claro logísticamente no les sale a costo no lo hacen no invierten acá entonces son imposibles ahora el único lugar en Chile donde están aceptando en estos momentos pluma vid es en Santiago en una empresa que se llama Imetec que es una empresa que trabaja con pinturas y ya la ocupan para pinturas pero solamente reciben la pluma vid que no tuvo relación con comida aunque la laves porque una vez que esa pluma vid entró en comida el polímero ya quedó infectado aunque tú lo limpies y en de marina internacional ¿en qué se podría reconvertir ese pluma vid? uy la verdad es que todavía está en estudio y no hay nada que nosotros conozcamos acá que sea de manera concluyente porque lo que hacen en el fondo es como como pulpearlo por así decirlo y tratar de reconvertirlo de nuevo en pluma vid o sea no se está haciendo nada nuevo como que se reconvierte en lo mismo por el momento están igual viendo otras formas ahora acá hay una iniciativa a través de una empresa que se llama Revaloriza que están recibiendo los envases de yogur pero son solamente para reconvertirlos en algo nuevo que son las maderas tampoco es como que se esté haciendo algo realmente sostenible con el pluma vid y finalmente no sabemos cuál es la cantidad de eso que se está ocupando y cuánto es lo que se está descartando entonces igual hay que tener consideración con eso porque uno dice ah no pero si aquí lo reciclan pero en qué cantidad lo reciben todo lo reciclan todo y si lo reciclan todo cómo se transforma y cuál es la huella contaminante que implicó eso que de repente reciclar es más contaminante que reusar y eso también es un tema de hecho yo he visto mucha gente que reutiliza como maceteros muchas cosas ah claro vamos ahora con el último vamos con el último plástico 7 y el plástico 7 es el plástico desconocido ¿por qué? porque nadie sabe cuál es la constitución de este plástico cuál es el problema de este plástico es que el plástico 7 es la suma de todos los plásticos anteriores es decir yo por ejemplo yo puedo reciclar un PET 1 y lo voy a reciclar varias veces entonces yo parto en mi cadena de reciclaje con un PET 1 transparente como una botella de agua por ejemplo pero con el tiempo ese plástico se va desgastando entonces cuando se va desgastando yo lo voy coloreando porque de esa manera voy como industria hablando de este plástico que ya está pasando por un proceso se pasa por ejemplo por un proceso azul, verde por decir al hasta llegar a un plástico oscuro y el plástico oscuro es el plástico negro que vimos del PET 1 PET 1 negro es la última etapa de ese plástico que ya no se puede reciclar más ese fue el final ya no se pudo hacer más entonces cuando ya ese plástico no se puede recuperar más junto a muchos plásticos y hago este que es el monstruo de los plásticos que es el 7 y el 7 es un plástico que no se puede reciclar de ninguna manera no hay solución para este plástico ¿en qué en nuestras más lo vemos? bueno ahí tenemos sí este lo voy a tapar pero aquí por ejemplo sale que es 7 este que es un típico huevito así como los típicos juguetes chiquititos de niños también hay varios 7 estas tapas así como de yogur también son 7 no todas pero la gran mayoría los doypacks hay algunos doypacks donde vienen los jabones líquidos que también son 7 finalmente uno tiene que siempre ir buscando la información atrás en el triángulo que es donde sale si se puede rechazar el 7 eso es lo que quería decir si yo veo un 7 entonces no ahora yo no me puedo dejar tampoco así como en la economía de todas las familias pero claro pero si encuentro lo mejor alguna que sea de otra marca que sea similar en precio preferir esa antes que el 7 el 7 es como lo último que nosotros tenemos que escoger es como el 3 o el 6 oye súper importante eso porque de repente uno ahora lo llama no sé a ver la constitución nutricional de los alimentos ver los ingredientes ver todo eso y de ahí hace una elección consciente pero ahora también se une otra cosa que es el reciclaje el reciclaje y lo que contiene ese alimento y revisar de que no sea tan dañino para nuestro medio ambiente sí justamente pues que ahora también tiene nuestra responsabilidad es entender que hay que hacernos cargo no tan solo de lo que consumimos para que sea bueno para nuestro cuerpo sino que también tenemos que hacernos cargo de que sea bueno para el medio ambiente o que por lo menos tenga una opción sustentable claro que eso es lo importante ¿por qué? porque nadie lo va a hacer por mí y no tenemos planeta Bepo no hay otro planeta entonces es este o ninguno y ya hay muchos estudios científicos que lo han dicho a lo largo de los años que nosotros tenemos máximo hasta el 2050 para poder revertir la huella contaminante que tenemos a nivel mundo porque si no ya llegamos al punto de no retorno es así de apremiante la situación en la que estamos entonces ya no es como que me puedo dar el lujo de decir hoy voy a pensar si es lo mejor quiero ver cómo me voy a hacer cargo de mis cosas o que alguien más se haga cargo de mis cosas no ya ahora todos tenemos que ser más responsables por mí por el del lado por mis hijos por mis nietos de nuevas generaciones justamente pero principalmente también por el lugar donde habitamos esto es una responsabilidad de la misma manera en que nosotros mantenemos nuestra casa limpia despejada de la misma manera tenemos que mantener nuestra otra casa que es el mundo bueno brenda queremos agradecerte este espacio darte la bienvenida muchas gracias y van a venir muchas cosas más con respecto a reciclaje también hablamos que quieres traer un tema de huertas también comenzar a hablar sobre esta soberanía alimenticia dentro de las casas porque yo he visto mucha gente que cada cierto tiempo como que pone calendarios de qué cosa plantar sí o no y ahora que se firmó el acuerdo Escazú que está muy en voz esta semana el medio ambiente que es su pilar en ese acuerdo así que hay que aprender más que nunca sí oigan en sus redes sociales redes sociales y todas las propuestas nos pueden encontrar en Instagram como piensa en verde SPA también estamos en Facebook nuestra fanpage con el mismo nombre piensa en verde SPA y nuestro TikTok piensa en verde SPA ir a buscar un rey ahí la gente puede ver los planes y todo y ahí se van a la casa como ellos y van este proceso de reciclar y también lo pueden encontrar en ferias de emprendedores sí también vamos a ferias de emprendedores y llevamos nuestros productos nuestro compost nuestro humo de lombriz nuestras semillas libres que nosotros también son las que ¿tienen alguna feria próxima? tenemos una del 11 y 12 en Jardín Botánico con Buenamente Producciones así que ahí también nos pueden encontrar 12 de junio Jardín Botánico entonces para que vayan a conocerla ahí personalmente sí ya pues Brenda muchas gracias muchas gracias Brenda y nos vemos con más con más ratitos y ahí vamos a ir avisando por las redes y para que pueda ver nosotros luego bajamos el programa y lo pueda revisar nuevamente a través de nuestras redes en YouTube para que vaya anotando si no alcanzo a anotar algún tipo de plástico para que pueda hacerlo gracias Brenda ya voy